entonces esta herramienta estamos aquí para evaluar las herramientas que vamos a usar en esta primera se llama ya la habíamos visto un poquito y lo que vamos a hacer es que las personas van a llegar a este link y nosotros vamos a navegar tres salas la primera es esta sala principal y aquí hay un video de Manuel Pertuz de trabajo en madera Manuel, para que tú te sientes por acá porque a medida que uno se acerca es uno que va va escuchando el video si las personas van a llegar entonces ven el video de las chicas de Timbib y si se va por acá y la belleza de nuestro territorio del video de Giovanni que trabajó en Tato ¿sí? perfecto aquí entonces tenemos luego decoración hogar esta es otra espero que nos moleste esto estamos molestando hoy en día pero es mi internet buena noche para todos y todas buenas noches hola Amparito ¿cómo estás? bien Liz bien acá con muchísimo viento pero muy bien bueno estamos en las mismas aquí también en Quito está haciendo un viento y un frío es verdad sí Amparito les estoy contando qué va a pasar ahorita porque nos vamos a ir todos un rato a espate al chat y veremos que sale adelante nunca un proyecto se queda nunca uy perdón esa fui yo que tiene retorno y la tercera sala es la estantería y aquí hay algunos productos ¿no? bueno esas son las tres salas de amor yo te pongo fondo ¿no? perdón hola Elizabeth ¿cómo estás? buenas noches como no me hicieron caso entonces por eso escribí ay no vi ¿qué dijiste? buenas noches mamá de salud ah buenas noches ay qué pena tranquila bueno les estoy mostrando entonces el segundo la segunda herramienta que se llama se escribe vuelo yo no sé si se dice velo pero bueno entonces llegamos a este sitio a través del link que yo voy a mandar más tarde y acá entonces nos vamos a hacer en grupitos para atender a las personas que llegan ¿vale? entonces en el tiempo de tejer pues de pronto Amparito y Edgar no sé quiénes querrán hacerse aquí en el tiempo de tejer y en el tiempo de trabajo ay Shirley también tiempo de tejer y en esto esto es solamente para el ejercicio no es que se vayan a llamar las salas así y tiempo de trabajo en madera pues entonces se hacen los maestros aquí la maestra Elizabeth y el maestro Manuel Pertuz ¿sí? y la gente va a venir acá a chismosear entonces ¿qué pasa aquí? hoy vamos a a tener caos total porque ninguno de los que entra sabe cómo navegar esto ¿sí? yo hoy me dio algo ahí aprendiendo entonces ustedes pueden picar aquí recursos abiertos y pueden ver por ejemplo el documental de Manuel ¿sí se ve? yo no lo veo Liz se escucha ah ok entonces a ver acá porque es que me cambia la pantalla entonces vamos a ver qué pasa ahí con eso bueno ese y acá entonces hay otro otro o sea son los como que las cosas que alcancé a conseguir para hacerlo rápido hoy ¿no? picamos acá y está también el el documental de Elizabeth vamos a ver si carga si carga ah no carga ese ese de Facebook no me quiere cargar pero es por mi internet ¿cuál es la diferencia? bueno voy a dejar ¿cuál es la diferencia? que Velo me deja poner cualquier link y que Spati al chat solo me acepta links de YouTube ¿sí? yo empiezo no pero estoy explicando listo son las ocho y cuarto ocho y listo entonces ¿hay preguntas? ¿no? ya sabemos la segunda la segunda ¿cómo cómo se la ubica? con un link entonces sí entonces vamos a a irnos ahorita todos yo me voy a quedar acá me voy a quedar aquí grabando para para el resto de personas y yo voy a mandar el link ¿cuál quieren probar primero la Velo o la Spati porque es que la Spati la probamos un poquito hace ocho días la Velo listo entonces primero la Velo y nos vamos todos allá una media hora y yo voy a ir con el Zoom pero ustedes se van a salir de aquí ustedes van a estar solamente allá en la Velo ¿sí? de una vez les voy a mandar el link por acá para que se vayan subiendo a ver quién se puede subir y quién no porque podemos tener problemas invitar a los miembros enlace de invitado copiar voy a mandar por acá y ya lo mando también por el grupo ahí está para que vayamos migrando para allá ¿hay preguntas? no no sé a ver quién está por ahí si no puedo subir Miguel los llamo a pedir ayuda si te vuelves a subir acá y miramos Amparito vamos ahí a a Velo Liz nos metemos en el link sí 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 esa es la idea que se vayan subiendo buenísimo veo que Elizabeth vino acompañada Natali sí hola hola Natali ¿cómo estás? qué gusto que estés aquí gracias ahorita a las ocho y media llegan los los demás invitados Cidli sí señora tú estás con tu hija sí señora aquí estoy con ella perfecto si quieren se pueden bajar de acá y se van al link que yo mandé por el whatsapp o por el chat de acá ¿qué Manuel? haga clic para agregar seleccione activo tomar Manuel yo aconsejo que se bajen de aquí y se suban al otro link porque porque va a empezar a la vez pasada nos pasaron cosas chistosas bueno ¿nos salimos ya? sí y nos vemos aquí otra vez a las son las ocho y a las nueve ¿listo? ok listo ya nosotros ya la niña pudo entrar Sofía excelente ¿y está en otro dispositivo? no en el mismo celular bueno si ustedes quieren permanecer acá pero la vez pasada hubo como retorno de voces y se oía raro entonces como tú quieras ok bueno Edgar ¿pudiste entrar ya al otro lado? estoy estoy intentando perfecto si quieres salte de aquí y cualquier cosa te vuelves a subir o me chateas yo estoy pendiente del chat sí ya entré a verlo ah ya entraste sí sí pero entré pero dice haga clic para agregar le damos clic ahí sí Amparito y dice seleccionar una acción hola seleccionar una acción tú puedes compartir pantalla dice dice hola sí Amparito aquí estoy vamos a mirar aquí entonces compartir yo no sé dónde estoy a ver por acá le doy estoy perdida aquí están todos ellos si los ven son las ah pues aquí hola sí hay cuatro cuatro compañeros cuatro maestros están tienes el micrófono en Zoom y tienes que activar el micrófono acá ya lo lo tengo aquí a ver hola ¿me escuchan las personas que están en velo? sí ah bueno buenísimo ah bueno súper entonces ahorita que vienen las personas ahí están tocando la puerta la idea es de pronto que nos ubiquemos en la sala del tiempo de tejer algunos artesanos y otro grupo ubiquémonos por favor en el tiempo de trabajo de madera para que cuando vengan las personas que nos van a y Lisset no vino quien está golpeando ahí como sabe uno donde golpean la puerta ah mira aquí sale lo que hay que hacer es ocultar esta barba ah sí ok perfecto no pero no la voy a ocultar porque la necesito no la necesito no no oculta ¿para qué la necesito? pues para estar aquí bueno si está bien la voy a ocultar voy a ocultar el panel de video listo por ahí ya llegó David ya llegó nuestro primer nuestro primer invitado hola ah ya mira aquí está Elizabeth creo Elizabeth ¿estás aquí? a ver ah sí aquí hay gente ya reunida hola 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 ¿cómo están? ¿quiénes están aquí? yo estoy en la sala de tejidos tejidos bueno el ejercicio no sé si me escuchen el ejercicio es el siguiente ustedes están ahí como expositores algunos artesanos y las personas y las personas que son invitadas pues actúan por favor como invitados y hay unas opciones aquí abajo que les van a permitir iniciar cámara les van a permitir compartir pantalla hagan de cuenta que que estamos en el evento y que van a hablar de sus técnicas ¿vale? hola sí gracias ¿quién está en tiempo de tejer? no sé no sé cómo se las mira estoy perdida yo no encuentro el zoom ah ok gracias a ver ¿quién está aquí? Edgar ah es que Edgar está aquí ok quisiera saber si Shirley y Amparito Amparito ¿tú estás aquí o estás allá en velo? yo estoy en zoom con usted ah bueno listo ¿sí le has podido entrar a velo? sí señora sí yo estoy en velo ¿y está está pasando algo allí? porque no no he podido escuchar están mostrando donde quedan los trenzados y pero no sé yo estoy en velo pero pero no miro nada y no sé cómo cómo ubicarme allí presentan como una maqueta algo así sí ah sí ahí entonces ustedes se pueden ir moviendo estoy mostrando estoy mostrando pantalla entonces ustedes se pueden ir moviendo y encontrando a los compañeros y también pueden picar los recursos a ver qué pasa ¿no? 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 Elizabeth, ¿quién está aquí en velo? Elizabeth, hola, hola, ¿me escuchas Elizabeth? Elizabeth, hola, hola. Elizabeth, hola, hola. A ver qué pasa, voy a volver a entrar a velo. Y voy a compartir mi pantalla allí. ¿Qué pasa? 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 A ver, voy a navegar. A ver, ¿dónde más hay gente? Y luego, hay tres personas más en madera. ¿Y los ven? En trabajo de madera. ¿Varios? Si los ven? Aquí estás, estas bolitas azules. Sí. Eso, ahí hay personas. yo creo que ahora solamente hay uno mira 1 2 y 3 pero en la sala acá en la sala si en la sala entonces entonces edgar si en el arte de tejer en tiempo de tejer no hay no se mira nada ahí no hay nadie no Amparito donde anda aquí en Zoom perdida maestro perdida maestro no 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 para las personas que están aquí en el zoom se va a acabar el link yo voy a volver a enviar el link para que sigamos haciendo esto y bueno de esto se trata gracias 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 Gracias.